Deja salir tus miedos para vivir tus sueños. Y bueno, pues son 11.11, pidan un deseo y para mí mi deseo es platicar con Álvaro Patricio. Ay, sí, Álvaro. Muchas gracias. Disfrutamos mucho de tu presencia cada semana y además el tema que nos traes hoy, la verdad es que no nos damos cuenta, es inconsciente, las manos cerradas siempre estarán vacías. Cierto. ¿Qué tema más interesante, Álvaro? A pesar de que estén cerradas y podamos traer algo interiormente, al final de cuentas están vacías. Y eso se refleja en nuestra personalidad. Fíjense que en alguna ocasión llega un joven a la casa de su abuelo y entonces ve que el abuelo está sentado en un sillón, pero está sumido en sus pensamientos y además el abuelo está viendo sus manos y está moviendo constantemente sus manos, pero no le quita la vista. Y entonces el nieto no quiere interrumpirlo y simplemente se queda observándolo. Pasa un rato y durante todo ese rato el abuelo está viendo hacia abajo y está sumido en sus pensamientos y observando sus manos. Después de ese rato se acerca el nieto y entonces el abuelo se percata de que ahí está y le dice, perdón, no te quería interrumpir, estoy aquí desde hace un rato, pero estoy viendo que simple y sencillamente estás observando tus manos. ¿Por qué estás observando tus manos? Y entonces el abuelo le dice, no, tú nunca me vas a interrumpir. Y en efecto, estaba yo viendo mis manos. ¿Por qué? Porque a estas alturas de mi vida me estoy dando cuenta que muchas cosas dentro de mí ya no sirven. Sin embargo, las únicas que sí sirven y siguen sirviendo bien son mis manos. Alguna vez tú te has visto tus manos, has observado, pero realmente has observado tus manos y entonces el nieto se queda callado y le dice, no, en realidad nunca había yo observado mis manos. Y le dice, mira, con estas manos a lo largo de todo el tiempo son manos que me han servido para muchas cosas. Me han servido para alcanzar, para agarrar, para abrazar. Me han servido para vestirme, me han servido para darme de comer, me han servido para acariciar. Ha habido ocasiones en que las manos han sido torpes, por ejemplo, cuando recibí por primera vez a mi hijo y mis manos no sabían qué hacer con ese bebé que tenía yo entre mis manos. Me han servido sí para sostener muchas cosas en mi vida. Y estas manos que hoy por hoy, a pesar del paso del tiempo, me siguen sirviendo, hoy por hoy, a esta edad, me sirven para sostenerme, para levantarme. Y yo sé que me van a seguir ayudando durante el resto de mi vida. Así es que a partir de hoy pregúntate qué vas a hacer con tus manos. Y entonces el nieto se queda pensando y le dice, sabes que tienes toda la razón, abuelo. No, jamás había yo pensado en lo que servían estas manos. Y si nos ponemos a reflexionar, podemos llegar a esta parte en donde con estas manos hemos tenido a las personas amadas junto a nosotros. Con estas manos, que al final de cuentas son un símbolo, con estas manos hemos sostenido y hemos sostenido gran parte de nuestra vida. Hemos sostenido a otras personas. Hemos rodeado a través de las manos y de nuestros brazos, los hemos rodeado también a ellos. Y entonces, ¿qué sucede cuando tenemos las manos cerradas? Y yo he puesto este ejercicio mucho en pláticas, en cursos, etcétera, en donde yo les digo, a ver, en este momento dénse cuenta cómo están sus manos. ¿Están abiertas o están cerradas? Y gran parte de las personas las tienen cerradas. Yo diría que es algo natural que tenemos, porque desde que nacemos tenemos las manos cerradas. A lo mejor como algo natural, a lo mejor como algo de sostenernos a ese rato que ya teníamos en el vientre de nuestra madre, pero que en el momento en que salimos nos sentimos inseguros. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando están cerrados? No dejamos que las manos tomen una función que es natural en nuestra vida, el dar y el recibir. La mano derecha se dice que sirve para dar. La mano izquierda sirve para recibir. Y si nosotros estamos en este juego en donde todo lo que demos, lo demos a través de nuestra mano derecha y todo lo que recibamos lo recibimos a través de nuestra mano izquierda, lo único que estamos haciendo es de que estamos haciendo girar, circular dentro de nosotros la fluidez de la vida. Pero ¿qué pasa si yo la cierro? Si yo la cierro, no voy a permitir que nada pueda salir de mí, pero tampoco voy a permitir que nada entre en mí. ¿Por qué? Porque la voy a tener cerrada. Yo estoy de acuerdo con que hay momentos de cerrar las manos para decir basta, hasta aquí, sí se vale. Pero en ese momento volverlo a abrir. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, entonces me estoy cerrando nuevamente a mi vida. Y al final de cuentas, el dar y el recibir requiere que las manos estén abiertas. Requiere que nosotros estemos mostrando nuestras manos tanto para pedir a la otra persona y recibir a la otra persona que venga como para dar hacia los demás. Y entonces cuando hacemos esto, simple y sencillamente estamos yendo con la vida, con la fluidez de la vida, estamos yendo hacia adelante. Y muchas veces lo hacemos en aspectos de nuestra vida cotidiana. A lo que decíamos, de pronto nos soltamos bienes materiales o a una persona o a una persona que ya falleció, a una relación. Y entonces esto no permite que lleguen cosas nuevas. Así es. Y eso es un gran temor. Porque la verdad es que te espera. Y siempre pensamos que va a venir lo peor a nuestra vida. La verdad es que yo me siento muy orgulloso y agradecido con la vida y con Dios de ser mexicano. Que hasta en mis propias manos puedo hacer el país, mi país. Exactamente. O sea, no se me ha dado cuenta, pero somos afortunados de que en nuestras manos está nuestro país y hay que impulsarlo. Y entonces la reflexión del día de hoy nos lleva a esa parte en donde si tengo mis manos cerradas, inclusive hacer un ejercicio en donde cómo cierro mis puños, los cierro con el pulgar arriba, los cierro con el pulgar en medio o con el pulgar metido. Si es arriba es de que somos unas personas sensibles. Si es en medio es de que somos extrovertidos y que tenemos la autoestima alta. Si es internamente somos creativos, sí, pero en muchas ocasiones nos estamos escondiendo, cubriendo de las personas. Y esto implica un tipo de nuestra personalidad. ¿Cómo los tienes tú? Pero al final de cuentas lo importante es de que independientemente de la personalidad que tengamos, nos demos la oportunidad de abrir nuestras manos para que recibamos la riqueza, pero también demos la riqueza que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Ay, compártelo en tus redes sociales, por favor, Álvaro. En Facebook estoy como Álvaro Patricio Pérez González o Álvaro Patricio y en Twitter, arroba Álvaro Patricio. Me encanta eso que dijiste, nuestra riqueza está en nuestras manos. Así es. De verdad, y siempre hay que tenerlas abiertas, ¿para qué? Para dar un fuerte abrazo al próximo. Así es. Para recibir. Muchísimas gracias, como siempre. Síganlo en sus redes sociales, de verdad que tiene mucho, mucho que decir Álvaro Patricio. Vamos a un corte, familia, y volvemos. Regresamos.